Bendecido tiempo, bendecido tiempo y en esta semana de nuevo el 15 de agosto, agosto con esas maravillas mira, agosto es tan maravilloso que solamente yo recuerdo agosto de mi niñez para disfrutarlo a plenitud porque no había clases en el colegio, porque éramos felices y si lo sabíamos por cierto eso de que éramos felices y si lo sabíamos, yo supe cuando era feliz así que no vengan con cuentos ahora con quien nos vamos con los signos del elemento agua, 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 con quien empezamos cáncer si, estoy meditando contigo cáncer, te voy a explicar por qué porque la tristeza que tienen los próximos tiempos, te puedo decir que en esos próximos tiempos van a estar eliminadas no las agrandes con profundizar en la tristeza, es decir, asúmalas como te están viniendo y yo te puedo asegurar que en los próximos tiempos tú la vas a eliminar o por lo menos la vas a disminuir tanto que te vas a poder acostumbrar al dolor ok, eso no pasa nada, lo que sí es importante es que el tiempo que se pierde hasta los santos los lloran es decir, hay muchas cosas por hacer, mucha gente hay que ayudar, a quien ayudar para que tú estés ahí como que encapsulada o encapsulada en situaciones que no tienen mucho sentido por tanto, te invito desde el amor y desde el ser a brillar y a volar como siempre lo ha sido cáncer porque ustedes son sencillamente geniales ¿qué ángel te está acompañando en este tiempo y qué te está protegiendo en este tiempo? el ángel del romance dice que te va a ayudar mucho a quererte y amarte porque tú no tienes nada que lamentarte tan profundo como para darte esos harakiri esos harakiri o esos látigos que no son tan buenos ¿qué piedra te va a acompañar en estos tiempos mi querido cáncer? el lápiz lazuli, otra de mis piedras favoritas donde trabaja mi amado y querido Miguel Comarcángel el lápiz lazuli es protección plena y absoluta es una piedra maravillosa, bueno no es que yo venda el lápiz lazuli pero que así parece ¿no? pero este lápiz lazuli es tan maravilloso para protegerte y para salir de esa tristeza mi querido cáncer que cuando lo veas te va a alegrar así que dale que las cosas van a cambiar para ti ¿con quién seguimos con Scorpio? Scorpio, batallando, esto para acá, moviendo si tú vas, hay movimiento, yo no sé qué es lo que estás haciendo relájate relajación en estos tiempos mi querida, mi querido porque si no el cuellito que ya te debe estar doliendo se va a acumular ahí toda la energía y vas a estar con, ay me duele el cuello, me duele el cuello relájate, pon los pies sobre la tierra descálzate, camina por donde tengas que caminar relaja toda la energía y te vas a dar cuenta que eso va a estar un poco más fluido pero necesitas no preocuparte tanto sino ocuparte cuando uno se ocupa las cosas fluyen mi querido Scorpio ¿qué ángel te está rigiendo en este tiempo? el ángel del poder wow, vas a poder hacer todas las cosas que necesitas hacer y el ángel del poder dice que hay un gran pero muy gran viaje para ti y que vas a encontrar muchas cosas en ese viaje parece que ese viaje además de placer es de encontrar situaciones que te van a servir mucho en el futuro inmediato ¿qué piedra te va a acompañar en este tiempo mi querido, mi querida? la cuamarina esta piedra se asocia con la tranquilidad absoluta bueno, te cae muy bien en estos tiempos Scorpio porque tú estás bien acelerada, bien acelerado ¿qué hace uno con la cuamarina para ¿sabes? para llevar a cabo el proceso de relajación tú tomas aire por la nariz expulsalo por la boca lentamente y coloca la cuamarina en el centro de tu pecho en el plexo solar y entonces descansa qué rico se siente mi querido Scorpio y te vas a dar cuenta que la cuamarina va a estar en tu vida para siempre acuérdense que estamos utilizando y haciendo un banco de piedra que yo siempre se me ha dicho por cierto, por ahí me confundieron en que yo era de otro país no, yo soy de Venezuela más específicamente del occidente de Venezuela de una región que nadie, no sé si la conoce pero se llama Maracaibo del estado de Zulia ¿con quién nos vamos ahora? con Pisces, Pisces amado Pisces querido, Pisces deja el miedo al dinero Pisces, ¿cuándo te lo voy a decir compañera, compañero? el dinero viene en grandes cantidades y tú vas a poder pagar todo lo que necesitas pagar pero necesitas también darte la gran vida que te corresponde hemos trabajado mucho y ahora la gran vida ¿qué ángel te está riendo en este tiempo mi querida, mi querido? el ángel de enfócate en tus metas ah, qué bueno nada, todo foco foco, foco, foco y vamos a hacer lo que tenemos que hacer por cierto eres gran madre, eres gran padre acuérdate de eso siempre porque a veces te lo quieren hacer dudar ¿qué piedra te va a acompañar en estos tiempos, mi querido, mi querida? la selenita esta piedra asociadísima a la parte espiritual y cuando la gente cuando vamos a hacer meditaciones la gente siempre coloca selenitas alrededor de uno o uno la tiene en cada mano para una meditación profunda yo hago meditaciones cuando voy a hacer las meditaciones más profundas que me encanta hacerla frente al mar o me encanta hacerla pero en un lugar descampado me parece que es lo mejor entonces yo llevo selenita esta selenita está asociada con la espiritualidad y te recomiendo que hagas meditaciones en este tiempo y con esto cerramos los elementos agua los signos del elemento agua el elemento agua que está presente en nuestra vida como siempre te voy a recordar Dios nos bendice mil veces en mil y te Team todas las marychas